¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy vamos a hacer algunas pruebas con tres motocicletas muy interesantes La RC150 de Itálica, bueno las tres son de Itálica, también la Spitfire 200 y la D125 LT Son motos muy diferentes y hay personas que seguramente tienen dudas en cómo se comporta una cilindrada 125, 150, 200, qué diferencias tienen, pero pues vamos a ver en su potencia y en su frenado En este video vamos a empezar con lo que es la potencia, vamos a hacer unas pequeñas carreritas Para ver quién gana, cómo se gana velocidad y qué tanto cambia de un piloto a otro ¿Quién crees que gane dibujos? Dijo que ya con un poco de práctica yo ¿Tú quién crees que gane? Yo confío, yo confío Podemos ver en todos estos videos que la verdad hay una diferencia clara principalmente entre la motoneta y las otras dos motos Podemos ver que la motoneta se quedó muy atrás, así que decidimos pues mejor poner a prueba la Spitfire 200 y la RC150 Que están un poquito más parejas Sin duda la Spitfire 200 la verdad es que tiene un poco más de potencia, tiene más torque, jala un poquito más duro Pero cabe mencionar también que nuestro amigo dibujos todavía está aprendiendo Y el chino pues sí tiene un mejor arranque, tiene una mejor aceleración por la cual salía victorioso de la mayoría de casos Pero a pesar también de eso influye el peso En mi caso yo peso casi 100 kilos y también dibujos pero el chino pesa como 20 kilos menos Así que eso puede marcar la diferencia respecto a la potencia Y si pueden darse cuenta que pues la potencia cambia mucho por la cilindrada el peso y la experiencia Así que no necesariamente si a todos les da no sé 130 kilómetros por hora alguna motocicleta Significa que nos va a dar lo mismo a nosotros ¿Va? Pero si es clarísimo que los 8 caballos de la motoneta pues se vieron ahí que nos quedaron a deber ¡Gracias!